Un beso, les estamos subidos para el canal y en el video os traigo un nuevo tradeazo, llevo bastante tiempo de subir un vídeo, así que ya era hora de subir uno, ya sabéis, si le doy apoyo en el canal, me gusta, suscripciones, subo más vídeos, pero tenéis que vosotros también poner de vuestra parte para que yo os iba subiendo contenido más regularmente, por así decirlo, bueno, más continuamente. Así que, nada, como os estoy viendo en el título, vamos a duplicar nuestras monetas, también voy a hacer un pequeño inciso para deciros que hagáis este SBC, o sea, de lo icono, al menor de mandar 11 de plata únicos, 11 de bronce únicos, porque os tocan cositas, tenéis posibilidades de cositas, y bueno, a mí me ha salido en el de Spastaker, no, el de Puyol, me salió Vinicius, así que 40k para la saca. Y nada, vamos a enseñaros los jugadores que tenemos que comprar, son medias 84 y 85, que, bueno, es tan simple como porque van a subir a 5.000 monedas o Q4 mil y pico, esto ya vosotros lo vendéis cuando veáis que es el precio oportuno, ¿no? Están ahora mismo a 2.300 y, por ejemplo, miramos Carvajal, que es muy buena, Carvajal creo que habrá subido a más de 5.000, ¿eh? 5.300, todos han puesto en este punto, más o menos, cuando veáis que llegan por 5.000 y demás, vender, o por 4.000 y pico, también es una buena, es un buen momento, o sea, es que si lo compramos a 2.600, que está, es un buen precio. Yo ya os recomiendo todas las cartas, de 84 a 2.600 para abajo, o 2.700 como mucho. Lo que podemos perderle a estas cartas, pues no vamos a mirar desde el principio de FIFA, vamos a mirar en este último mes, o estos dos últimos meses, Ha llegado a bajar a 2.500, 2.500, es que no le perdemos, le podríamos perder 100 monedas o podríamos ganarle 2.600, más o menos, que elegís vosotros, porque yo creo que yo lo tengo ya muy decidido, tenía 200.000 monedas y ya os digo que he perdido muchísimas monedas, abriendo sobres, comprando jugadores que, en fin, en definitiva, lo mejor es invertir, luego vamos a tener su fruto, y recomiendo comprar uno de cada, por ejemplo, un Diaby, un Saneno, porque está caro, un Castells, Hummels, Luca Hernández, todos para tenerlo en el club, por si acaso da un venazo de hacerlo, y demás, los medias 85 es que están demasiado caros, los medias 85 están muy, pero que muy caros, vamos a verlo, están todos a 10.000 monedas, o casi 10.000 monedas, han bajado un poco, eh, han bajado un poco, vamos a mirar Sule, esto para quien tenga más monedas y quiera ir a lo loco, su máximo es un 10.000, tío, y sería como mover muchísimas monedas, su mínimo 6.000, están a 7.000, bueno, 8.000, vamos a poner 8.000, porque por 7.000 va a estar complicado, le sacaría 2.000 monedas, es que no es plan, ¿no? O sea, lo veo un poco más complicado, yo prefiero ir a por estas cartas, que sé que si me van a dar un rendimiento bueno, porque van a subir, y con que ponga una plantilla todo 84, y pongas creo que 2.88, y además sube la valoración a 86, o algo así, por lo que claro, esto es, es muy buena, es muy buena inversión, el pico más alto después de este, ha sido de 3K, 3.500, es muy buena, es que es muy buena inversión, si no, si veis que tal, lo podéis vender en 4K cuando suba, o 3K y pico, bueno, yo me he comprado bastantes, yo para que veáis he comprado bastantes, más los que tengo en el club, y esto ya os digo, tenéis que hacerlo rápido, porque mañana pueden meter un SBC que haga que estas cartas suban muchísimo, ahora mismo es que no hay nada, y esos SBCs pueden ser perfectamente, un héroe asegurado que tiene más valoración, un icono más valoración, que sea mediano, alto, o baby, o mediano, pero que tenga 89, o 88, yo que sé, ya verán lo que ponen ellos, pero bueno, que algo van a pedir, y hará que el mercado suba muchísimo. A todo esto, ya os digo, 84, 83 también, en verdad, espérate, voy a enseñar la 83, y vemos que jugador de 83 puede ser muy buena inversión, a ver, siempre hay que mirar posiciones importantes, laterales, ves, sube bastante su precio, Jesús Nava, y Jesús Nava no tiene ningún tipo de pérdida, esto para quien tenga muy pocas monedas, quien no sepa qué hacer con ella, y tampoco quiera invertir 2.600 en una carta, verdad, esto sale rentable, porque le sacaría mil y pico por cada carta, vendí, menos más que lo vendí, eh, 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 tembele, no, tembele, tampoco, Carlos Soler, tiene pinta de ser el típico que sube ahí también, sí, no, mira, la 83 suele subir a dos mil y pico monedas, así que buen momento para vender sería unas 1.800 para que le saquéis mil monedas limpias, y Gabriel Jesús más de lo mismo, pero claro, yo siempre voy a recomendar 800 y pico monedas, mira, defensa central, inglés y premier, pues sí, lo típico, el, en el mismo punto se pone, así que, nada, voy a dejar por aquí el vídeo, es una buena inversión, voy a mirar, eh, a ver si el filtro chetado funciona, o si está capado, porque claro, en play, cuando tú haces una, una puja, o sea, pones un filtro, después cuando se termina el filtro, que va, que va, ahora mismo esto no funciona para nada, vamos a poner 6.200, mira, un mendí, pero es que, esto es muy rebuscado, no tiene ningún tipo de, de beneficio alguno, 6 minutos, te quedas durmiendo una siesta, y, y a tomar viento, y lo pierdas, pero bueno, en definitiva, eso, inversión bastante rentable, jugar squad battle, jugar lo que sea, y con las maneras que lo den, invertirla, y esto, bien puede subir el precio de esta carta mañana, o bien, que no sé, el miércoles, o, o jueves, pueden subir por, por esa vez, martes, no sé si me dirán algo, pero bueno, voy a dejar por aquí el vídeo, espero que os haya molado, forraros que es lo importante, y nos vemos en el siguiente, hasta la próxima.